Muchas gracias. Nos encontramos con la fiscal de turno, Claudia Herrera, para dar a conocer detalles de los últimos hechos acontecidos durante las últimas horas acá en Melipilla. Principalmente tiene relación con una persona que fue encontrada a muerte en el Cerro Sargento Candelaria durante horas de esta noche. Bueno, fiscal, ¿qué puede señalar al respecto de esta situación? Muy buenos días. Bueno, en realidad el día de ayer un tío con su sobrino salieron de casa al sector del Cerro Sargento Candelaria, del sector bollenar de la comuna de Melipilla. Se pierde el sobrino del tío, posteriormente el tío lo empieza a buscar y al llegar la noche se preocupa, llama al padre de esta persona, de su sobrino, su cuñado en este caso, quienes lo empiezan a buscar con vecinos y amigos, encontrándolo posteriormente alrededor de las 12.10 de la noche, fallecido por una herida a bala en el sector de su cuello, sector izquierdo, precisamente es la causa de muerte de un traumatismo cervical por salida de proyectil, por herida a proyectil, por lo que se pidió a la abocar que fuera y concurriera al lugar para el efecto de trabajar el sitio del suceso y bueno, no se descarta ningún tipo de tesis en este caso, todavía se está trabajando en el lugar y lo que se pudo sí determinar era la data de muerte de esta persona de 22 años, el cual habría ocurrido alrededor de las 9 de la noche, más o menos, aproximadamente. En ese horario más o menos comienza lo que es la búsqueda de la persona, pero se encuentran con que está fallecida. ¿Hay detenidos al respecto por el producto de la investigación o todavía no hay? No, como dije anteriormente no se descarta ninguna posibilidad y hasta este minuto no hay ningún detenido, pero obviamente que los resultados para saber si corresponde una herida ya sea de tipo homicida o suicida o tipo accidental, bueno, para eso se está trabajando por parte de la abocar. ¿Y se están haciendo todo lo que son los peritajes balísticos también a la bala en caso de haber sido encontrado también? Exactamente, en este minuto se está haciendo la autopsia del cuerpo y, bueno, la arma de la víctima que estaba en el mismo sitio del suceso se mandó a periciar a dependencia del abocar y, bueno, se están haciendo todas las diligencias pertinentes para esclarecer lo que sucedió con esta persona que era un menor de... perdón, una persona muy joven de 22 años de edad. ¿El nombre de la persona? Juan Garate Torres, quien es hijo de un funcionario en ejercicio, en funciones de la vigésima cuarta comisaría de Carabinero de Melipilla, por lo cual estamos bien consternados por lo que ha sucedido, ya que obviamente como fiscalía tenemos un contacto diario en trabajo con los funcionarios de Carabinero. También nos señalaba al respecto que había sido una noche bastante atareada, con robos también a vivienda. Así es, también hay tres detenidos, dos de ellos menores de edad, que conjuntamente con un tercero ingresaron a un hogar y que luego se dieron a la fuga en un bus de la ruta 78, donde llevaban las especies en su poder, pero fueron vistos por un testigo, razón por la cual están todos ellos detenidos. Asimismo, bueno, también hubo detenidos por microtráfico, en realidad, sí, la noche estuvo con bastante trabajo. ¿En qué lugar fue lo del robo? Lo del robo, no te puedo precisar bien, si me permite ver. Bueno, estas son las informaciones que tenemos en estos momentos referente a los hechos policiales sucedidos durante las últimas horas acá en Melipilla, que se habla de un muerto, también de un robo a una habitación y también detenidos por lo que es tráfico. Bueno, todo esto van a seguir las investigaciones correspondientes para dar con todas las informaciones de la mejor manera. De hecho, en un rato más tenemos los controles de detención y bueno, ahí si quieren obtener mayor información están los controles de detención que son públicos. Perfecto, muchas gracias. Que estén muy bien. Ahí está entonces la fiscal de turno, Claudia Herrera, dándonos a conocer los últimos antecedentes policiales ocurridos durante las horas de la noche acá en Melipilla. Sigue usted con más informaciones en Cable Noticias. Sigue usted con más informaciones en Cable Noticias.